Y ahora, ¿cierto?, vamos a recordar, bueno, recordando, ¿cierto?, ya esa parte de la selección natural que ya la vimos, ¿cierto?, de todo el proceso selectivo natural, sus cuatro características y todo lo demás. Hoy vamos a seguir adelante con el proceso de evidencias evolutivas, ¿ya? Gracias. A todo esto, bueno, más adelante, todavía no, al final de la clase les voy a mandar aquí al chat uno de los powers que se me olvidó mandárselos, porque todos los mandé, que es donde encuentran justamente los ejemplos y todo lo demás, que no me acuerdo en realidad si lo mandé, pero si no lo mandé lo voy a mandar igual aquí al chat. Bueno, lo que vamos a ver hoy se titula Evidencias Evolutivas, eso es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Algo que tienen que saber muy bien, ¿sí?, es que, como yo les dije en la primera clase, yo les dije que cuando yo quería hablar de evolución, yo no tenía que creerla o no, porque eso en realidad daba lo mismo. ¿Y por qué daba lo mismo? Porque la evolución era un hecho, ¿y por qué era un hecho? Porque había evidencia para comprobarla. Nunca, hasta ahora, les había mostrado alguna evidencia evolutiva, pero ahora les voy a mostrar, ¿cierto?, las evidencias de evolución más importantes que existen. Entonces vamos a conversar hoy, ahora, un ratito, de evidencias de evolución y vamos a ver los tipos finalmente de selección natural que existen. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son evidencias de evolución? Bueno, primero que nada, las evidencias de evolución se dividen en dos, en las evidencias directas y en las evidencias indirectas. ¿Ya? Yo puedo clasificar a las evidencias de evolución en dos tipos, las directas y las indirectas. Evidentemente se las puedo clasificar en dos tipos, quiere decir que hay diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia entre una evidencia directa y una evidencia indirecta? En realidad, es una cuestión muy sencilla. Las evidencias directas son aquellas evidencias en las cuales yo, ¿cuánto se llama? La verdad de las cosas, a mí la lista me queda guardada aquí adentro, en la reunión. Entonces, ahí puedo ver qué persona vino y qué persona no vino, y qué persona se va antes o qué persona se va después, porque también aparece la hora, en la cual se desconecta. Entonces, todo eso yo lo puedo manejar desde aquí adentro, sin necesidad de pasar una lista así como tal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una evidencia directa y una evidencia indirecta? La diferencia es súper sencilla. Las evidencias directas son aquellas que, por así decirlo, ocupan a los organismos como tal. O sea, yo ocupo a un organismo como tal para ver en él la evolución. Esa es una evidencia directa. Una evolución que, o sea, una evidencia que yo ocupo al organismo per se. O sea, yo ocupo a un organismo como tal de estudio, y en ello, en ese organismo que yo estoy estudiando, puedo ver procesos evolutivos, o puedo ver a través de cambios que se han generado a través del tiempo. Y las evidencias indirectas es cuando yo no ocupo al organismo como tal, sino que ocupo, por ejemplo, el contexto. Un ejemplo súper claro. Por ejemplo, si yo voy a La Campana, al cerro La Campana, y llego arriba, se ha encontrado que arriba, en la punta del cerro La Campana, que mide bastantes metros, se han encontrado fósiles de conchas de organismos que eran marinos. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo llegaron ahí arriba? ¿Qué es lo único que se nos puede venir a la mente? Que eso, alguna vez, fue fondo marino. ¿Cierto? Porque si no, ¿de qué manera llegaron ahí arriba? Tan alto. Pero si ustedes se fijan, es una evidencia indirecta. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo el fondo marino. Porque eso hace muchos años que yo dejó de ser un fondo marino. ¿Se fijan? Pero yo veo lo que quedó ahí. Y a mí me permite inferir que eso, alguna vez, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, fue parte del mar. ¿Se fijan? Eso es una evidencia indirecta. Algo que yo no estoy ocupando directamente a los organismos, ni nada por el estilo, sino que a mí es algo que me permite inferir lo que pasaba antes en este lugar, o cómo era ese lugar antes, en tiempos evolutivos pasados. Entonces, ahora vamos a ver las distintas evidencias de evolución. Las vamos a ir clasificando, ¿cierto? Y vamos a irle dando sus ciertas características. ¿Cierto? Entonces aquí usted tiene principales, ¿cierto? Bueno, ya le definí, ¿cierto? La diferencia entre una evidencia directa y una indirecta. Por ejemplo, esto, un registro fósil, es una evidencia indirecta, porque con esto usted no está, o sea, es cierto que está viendo al organismo, pero no, en realidad, más que esto, usted puede, por ejemplo, no sé, pues depende de dónde lo encuentra. Por ejemplo, si este fósil de un pescado lo encuentra en un cerro, ¿cómo llegó allá? Bueno, eso alguna vez tuvo que haber sido o lago, o mar, o algo, ¿cierto? Que por alguna razón llegó allá. Es una evidencia indirecta. Y esto, por ejemplo, las comparaciones entre los distintos embriones y cosas por el estilo, es una evidencia directa. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando los organismos como tal, per se, para ver diferencias, ¿cierto? En este caso, diferencias evolutivas entre los distintos organismos. Esa es una diferencia, ¿cierto? Entre una evidencia indirecta y una evidencia indirecta. ¿Ya? En esa directa, en la cual yo ocupo a los organismos como tal, para estudiarlos y darme cuenta de alguna diferencia evolutiva entre ellos. Y evidencia indirecta es cuando yo ocupo, no directamente al organismo, sino que ocupo al organismo para inferir el contexto o el lugar, o cómo era ese lugar donde yo encontré ese organismo, generalmente los fósiles, ¿cierto? Cómo era ese lugar hace tiempos evolutivos pasados. Esa es la diferencia principal que existe entre una evidencia directa y una evidencia indirecta. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar a conversar acerca de los distintos tipos de evidencia evolutiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son algunos tipos de evidencia evolutiva? Primero, una cosa que es un tipo de evidencia directa que se llama la anatomía comparada. ¿Ya? La anatomía comparada. La anatomía comparada a mí me permite darme cuenta que si yo comparo anatómicamente, o sea, en su estructura, yo comparo distintos organismos, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta de que existen tres tipos de órganos o estructuras. La estructura es análoga, la estructura es homóloga, y una que no está aquí, que la vamos a dar acá arriba, que se llaman estructuras vestigiales. ¿Ya? La estructura es vestigiales. ¿Ya? Entonces, nosotros encontramos con que hay tres tipos. La estructura es análoga, la estructura es homóloga y la estructura es vestigial. ¿Qué son las estructuras análogas? Las estructuras análogas son las que tienen la misma función, pero un distinto origen evolutivo. ¿Qué son las estructuras homólogas? Las que tienen distinta función, pero un mismo origen evolutivo. Entonces, son como lo contrario. Las estructuras análogas son las que tienen la misma función, pero un distinto origen evolutivo. Y las estructuras homólogas son las que tienen distinta función, pero un mismo origen evolutivo. Así, leyéndolo, es difícil encontrar un ejemplo. Pero en realidad es súper fácil. Miren. ¿Qué no son una estructura análoga? Por ejemplo, el ala de un ave con el ala de una mariposa. Las mariposas son insectos, y los insectos no tienen que ver con los pájaros, ¿cierto? Porque los aves son otra cosa, son cordados, tienen huesos, absolutamente distintos, son caminos evolutivos absolutamente distintos. Pero los dos tienen alas. Entonces, como los dos tienen alas. Si uno mira el ala de la mariposa, ¿para qué le sirve el ala de la mariposa? Para volar. ¿Para qué le sirve el ala al ave? Para volar. Entonces, cumplen la misma función, las dos estructuras, pero evolutivamente hablando, los caminos que formaron ala mariposa y los caminos evolutivos que formaron al ave son absolutamente distintos. Pero tienen una estructura que es común, que es el ala. Esa es una estructura análoga, ¿ya? O una comparación, ¿cierto? Que me permita hacer una estructura análoga. Por ejemplo, el ala, como les decía yo, de un ave con el ala de una mariposa. Evolutivamente nada que ver, pero las dos cumplen la misma función. Es una estructura análoga. En cambio, una estructura homóloga es la que tiene distinta función, pero tiene un mismo origen evolutivo. El ejemplo más sencillo es comparar, por ejemplo, no sé, la aleta, por ejemplo, de un, no sé, de una ballena, o de un delfín, porque los delfines también son ballenas, con, ¿cuánto se llama? Con el brazo de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que los delfines son mamíferos, y nosotros también. Entonces, si los delfines son mamíferos, y nosotros también, queremos decir que somos del mismo origen evolutivo. Mamíferos. Los dos. Entonces, nuestras estructuras internas, óseas, de huesos, ¿cierto? Son iguales, o sea, no iguales, pero en forma a lo mejor son distintas. Pero tienen exactamente los mismos huesos. Si yo comparo, por ejemplo, el brazo mío con el brazo de un delfín, los huesos que forman el brazo del delfín y los huesos que forman el brazo mío son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. A lo mejor en forma, a lo mejor en tamaño, pueden ser distintos. Pero están todos, y todos son, están todos los mismos huesos que están en mi brazo, están también en el delfín. Entonces, ¿tenemos el mismo origen evolutivo? Por supuesto, porque los dos somos mamíferos. Pero ¿por qué entonces el brazo mío es tan distinto a la aleta de un delfín? Por la función que cumple. Porque para mí el brazo me sirve, ¿cierto? Para mantener mi estabilidad, para tomar cosas, para alcanzar otros, para poder caminar, en fin. ¿Para qué le sirve el brazo al delfín? Para nadar. ¿Se fijan? Entonces, esa es una diferencia, ¿cierto? En función. Tienen exactamente el mismo origen evolutivo, porque los dos somos mamíferos, ¿cierto? Por lo tanto, la estructura interna es igual, pero la función que cumple es distinta. Y por tanto, como la función es distinta, la estructura, su forma, ha cambiado. ¿Ya? Entonces, lo mismo que ver, por ejemplo, el ala de un murciélago con el brazo mío. Los murciélagos también son mamíferos. Entonces, como también son mamíferos, el ala de ellos es el brazo del murciélago. Entonces, si yo miro el brazo del murciélago y veo los huesitos que forman el ala, tienen exactamente los mismos huesos que los míos. Exactamente. De hecho, esas cosas que uno ve en las alas de los murciélagos, esas cosas son los deos del murciélago. ¿Ya? Hay un tremendo deos que... Y son los mismos, los mismos que tenemos nosotros, exactamente en el mismo orden, solamente que tienen una forma distinta por la función que cumple. ¿Ya? Entonces, ahí tienen diferencias, ¿cierto? Entre una estructura análoga y una estructura homóloga. ¿Ya? Espero que les haya quedado esta decida. Por otro lado, tenemos las estructuras vestigiales. Y las estructuras vestigiales son aquellas estructuras que actualmente, si uno las ve ahora, 2020, no tienen ninguna función evolutiva aparente. Pero eso no quiere decir que en el pasado sí las hayan tenido. Ejemplo, el apéndice. El apéndice es una estructura vestigial. ¿Por qué? Porque si yo miro la apéndice a cualquiera de ustedes, no han encontrado ninguna función en ella. Está. Pero en realidad no cumple más función. A menos de que se la hayan sacado porque les dio apéndice. Pero fíjense que yo miro el apéndice de cualquier persona y no cumple ninguna función. Pero eso no quiere decir que evolutivamente, en tiempos pasados, sí haya cumplido una función. Y de hecho la cumplió. ¿Ya? En su momento, cuando nosotros teníamos una dieta más bien herbívora, evolutivamente hablando hace muchos años atrás, el apéndice cumplía una suerte de función de un segundo estómago que digería fibra. ¿Ya? Hoy en día la fibra nosotros no la digerimos. Por eso las cosas que sirven para ir al baño tienen fibra. Porque como no las digerimos, se botan. Y arrastran con todo y dan ganas de ir al baño. ¿Se fijan? Entonces, en su momento tuvieron esa función, o tuvo esa función, la estructura esta de la apéndice. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes una característica bien interesante y bien importante, ¿cierto? De estructuras vestigiales. Existen más, por supuesto. A lo mejor no necesariamente en el humano, pero por ejemplo, no sé por qué. Si yo miro las serpientes, las serpientes también son cordadas, o sea, también tienen columna vertebral, porque son reptiles. ¿Y qué quiere decir que sean reptiles? Que son primos de los cocodrilos, son primos de las tortugas, son primos de toda la rama de los reptiles, de los camaleones, en fin. Las serpientes también son parte de los reptiles. Pero si ustedes se fijan, todos los reptiles tienen patas, menos las serpientes, porque eso se arrastra. Ahora, si uno le hace un escáner y uno le hace una radiografía a una serpiente, aunque ustedes no lo crean, las serpientes todavía tienen, en la parte donde deberían tener sus patas y donde deberían tener sus brazos, todavía tienen las estructuras como para montar ahí los brazos que no tienen. Entonces, para ellos, esas estructuras, que son la cintura escapular y la cintura pélvica, que es el nombre que tienen, todavía están, todavía están presentes. Eso nos implica que alguna vez, en tiempo evolutivo, las serpientes sí tuvieron patas y las perdieron, por alguna razón. ¿Se fijan? Entonces, para ellos, la cintura escapular y la cintura pélvica son órganos vestigiales, que hoy en día ya no cumplen ninguna función, pero eso nos implica que anteriormente sí la hayan cumplido. ¿Se fijan? Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas son mamíferos y, por definición, los mamíferos tenemos pelo. ¿Y ahora dónde está el pelo las ballenas? No tienen. ¿Se fijan? Porque los perdieron justamente por donde viven, porque en el agua. Ahora bien, hay algunas ballenas que todavía tienen pelo. ¿Y dónde tienen pelo? Por ejemplo, en la boca, ¿cierto? Que tienen unas cosas que se llaman las barbas. Ustedes conocen algunas ballenas que tienen barbas, que son estos pelos que tienen en la boca. Ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? De los pelos, ¿cierto? Que tienen todavía las ballenas, ¿cierto? Y que, si bien, ¿cierto? Cumplen una función de filtración, en realidad no es tan importante o tan trascendental esta función. Entonces ahí también hay un órgano vestigial para ello, o una estructura vestigial. Entonces ahí, ya les acabo de dar bastantes ejemplos, ¿cierto? Entre estructuras análogas, homólogas y vestigiales. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de estructuras distintas, análogas, homólogas y vestigiales? ¿Sí? Eh, obviamente, si se las estoy enseñando es porque el día de mañana, ¿cierto? Les voy a preguntar, entonces por eso, para que lo tengan claro y no se les vuelve. ¿Ya? Bien. Ok. Perfecto. Gracias. Eh, bien. Ahora, otra, otra, otra evidencia evolutiva se llama también embriología comparada. Vamos a entrar acá. La embriología comparada. La embriología comparada es un estudio que permite, ¿cuánto se llama? Darnos cuenta de diferencias evolutivas en el crecimiento y la formación de los distintos organismos desde su fecundación. O sea, nos permite darnos cuenta que hay diferencias evolutivas o bien similitudes evolutivas en los distintos organismos, en los distintos estadios de su desarrollo embrionario. Entonces, fíjense, yo en el último etapa del desarrollo embrionario, claramente me doy cuenta que son cosas distintas. Un humano, bueno, no es un humano, es un cerdo, es un pollo, es una salamandra, es un pez. Lo interesante es que todos estos son cordados. ¿Qué significa que sean cordados? Que tienen columna vertebral. Todos estos organismos son cordados y, por tanto, como son cordados, significa que, por definición, son los organismos que tienen columna vertebral. Más adelante vamos a ver esas definiciones de cordados y cuestiones por el estilo que hay que manejar un poquito más, pero más adelante lo vamos a ver, cuando vemos taxonomía. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que todos estos organismos son cordados. ¿Por qué? Porque tienen columna vertebral. Los peces tienen columna vertebral, los aves tienen columna vertebral, las salamandras, que las salamandras son anfibios, también tienen columna vertebral. ¿Ya? Entonces, si uno se da cuenta en este estadio de desarrollo que es más tardío, ya uno puede darse cuenta, ah, este es un humano, este es un cerdo, este es un pollo. Pero, ya uno se da cuenta. Pero si uno se va a las primeras etapas de desarrollo embrionario, fíjense que las cuestiones son todas iguales, ¿se dan cuenta, no? Que es cierto, hay diferencias, pero son muy parecidas. ¿Se fijan, no, no? Este es un humano y este es un pez, pero si ustedes los miran así, o yo se los paso así, ustedes serían capaces de decir, no, este es un pez y este es un humano. Es difícil, ¿se fijan? Porque las estructuras anatómicas de un embrión de poquito tiempo de desarrollo, fíjense que son muy parecidas, ¿se fijan, no, no? Las estructuras, básicamente, las formas son muy parecidas. O sea, después, en los estadios más tardíos del desarrollo, ahí ya se van desarrollando y ahí ya uno va a cachar un pájaro, un reptil, un mamífero, y ahí uno como que va mirando y va dándose cuenta de realmente cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, lo interesante de esto es que la embriología comparada nos ha permitido darnos cuenta de que en estadios tempranos del desarrollo embrionario, todos los organismos, o al menos estos que están comparándose, todos esos organismos que se están comparando tienen mucha similitud en su forma. Y eso, ¿qué nos permite darnos cuenta? Que si los organismos en estadios tempranos tienen similitud en sus formas, quiere decir que todos los organismos tienen un origen en común. Entonces, gracias a la embriología comparada, se pudo comprobar visualmente, y bueno, también anatómicamente y genéticamente, se pudo comprobar, así como corresponde, se pudo comprobar que todos los organismos tienen un mismo origen en común. Que era lo que yo les comentaba en la primera clase, cuando hablábamos de que todos los organismos compartían un antepasado en común. Bueno, eso está comprobado. ¿Y cómo está comprobado? Gracias a la embriología comparada. Así se pudo saber, ¿cierto? La diferencia entre una y otra, ¿cuánto se llama? Estructura, ¿cierto? Del desarrollo. Entonces, ahí tenemos una diferencia bien interesante, ¿cierto? Entre una y otra estructura del desarrollo, o entre una y otra, ¿cómo decirlo? Entre una y otra momento del desarrollo, en los momentos más tempranos del desarrollo, o sea, en los momentos más antes del desarrollo. Como todos los organismos se parecen mucho, ¿cierto? ¿Qué nos permite darnos cuenta de eso? Que los organismos más bien tienen un origen en común, tienen un origen muy similar. Entonces, eso es una evidencia clara de que realmente esto no es tan tontera, ¿cierto? El hecho de que los organismos, o todos los organismos, tienen un mismo origen en común. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con respecto a esto de la embriología comparada? Bueno, ya vimos dos evidencias de evolución, ¿cierto? La anatomía, por un lado, la embriología comparada. ¿Dudas? ¿Alguna consulta con respecto al proceso de embriología comparada? ¿No? Bien. Ok. Entonces, ya hemos tenido, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? La, ok. La, gracias, ¿cierto? De ver dos tipos de evidencia evolutiva, ¿cierto? Y ahora vamos a otro, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de evidencia evolutiva. Otro tipo de evidencia evolutiva es la taxonomía. Que si bien es cierto, vamos a tener clases de taxonomía como tal más adelante, porque ahora les voy a dar así como su definición sencilla, pero después les vamos a poner un poquito más de color, ¿cierto? A poderlo estudiar un poco mejor. La taxonomía es, como dice ahí, una disciplina que se preocupa de lo que es la clasificación de los organismos. ¿A qué se refiere con la clasificación de los organismos? Se refiere a que todos los organismos compartimos características en común. Ya sabemos, por embriología, ¿cierto? Que todos los organismos somos muy parecidos al principio. Entonces, si todos los organismos somos muy parecidos al principio, quiere decir que independiente de que cuando seamos grandes, somos distintos. Porque ahora si usted mira un pescado y se pone al lado de usted, evidentemente son distintos. Pero cuando usted y ese pez eran un embrión, eran muy iguales. Entonces, eso significa que a pesar de que las diferencias son muy grandes, ¿cierto? Entre un organismo y otro en las etapas más adultas, de igual manera se comparten características toda la vida. Y de hecho, en realidad, no sé, si uno pesca un pez y lo compara con un humano, claro, morfológicamente, lógicamente son muy distintos. Pero internamente, y aunque ustedes no lo crean, hay hartas características que compartimos entre ambos. Una muy sencilla es que los dos tenemos columna vertebral. Esa es una gran característica. Otra característica interesante es que los dos tenemos esqueleto óseo. A lo mejor los huesos de un pescado no son tan grandes como los nuestros, pero tienen huesos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría, ¿cierto? Que son los teleostios, que es el nombre de los peces óseos. Tienen huesos, con una estructura, ¿cierto? Bien formada. Todos, si usted compara un pez con nosotros, nos damos cuenta de que, por ejemplo, tiene un sistema nervioso igual, o muy parecido al de nosotros. Bueno, básicamente todos los sistemas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Son muy parecidos. Hay diferencias, evidentemente, por ejemplo, en el sistema respiratorio, que, no sé, los peces tienen branquia y nosotros tenemos pulmones. Y ahí hay una diferencia bien importante por los lugares en donde vivimos. Nosotros respiramos aire, ellos respiran aire también, pero de otra manera, ¿cierto? Respiran el oxígeno a través de la filtración del agua. Entonces, ahí va dependiendo, ¿cierto? Del contexto en donde viven. ¿Se fijan? Las adaptaciones generales que se les va dando a todos los organismos. Bueno, eso es la adaptación, la vamos a ver más adelante, pero sí me interesa que ustedes sepan, y eso es lo que se les tiene que quedar en su cabecita, que independiente de las diferencias morfológicas que uno pueda ver en un organismo, como por ejemplo, lo que les comparaba, un pez y nosotros, que evidente hay mucha diferencia, a pesar de eso, se comparten cosas en común toda la vida. Y esas cosas en común que compartimos a los organismos toda la vida, independiente de nuestras diferencias morfológicas, es lo que ha ocupado la taxonomía como un gran argumento para poder empezar a clasificar a los organismos. Entonces, ¿cómo clasifican los organismos la taxonomía? Básicamente por características en común. O sea, si este organismo comparte esta, 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 y esta característica en común con este otro organismo, entonces estos dos los agrupan en un solo grupo. ¿Se fijan? Entonces, así, por ejemplo, han aparecido los grupos como, por ejemplo, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, los peces, porque, por ejemplo, los mamíferos, los mamíferos no están solo los humanos. Están los humanos, están los monos, están las ballenas, están los conejos, los ratones, y un montón de cuestiones distintas, ¿cierto?, a un humano, pero que todos tenemos características en común. Por ejemplo, ¿cuál es una característica en común para ser un mamífero? Tener pelo. Esa es una característica en común de todos los mamíferos. Entonces, todos los mamíferos tienen que tener pelo. Por ejemplo, una de las tantas características. No sé, ¿por qué? Otra característica es el mamífero. La forma de reproducción de un mamífero. La gran mayoría de los mamíferos se reproduce con una reproducción interna. O sea, uno genera, ¿cierto?, a un embrión. Bueno, uno no, pues un hombre no, pero las hembras, ¿cierto?, generan a un embrión interno, o sea, en un útero, ¿cierto? El 95% de los mamíferos es así. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, no sé, ¿quiénes son mamíferos que tienen excepciones a esa regla? Los canguros, por ejemplo. Los organismos que se llaman marsupiales. Ellos, no es que no tengan útero, pero su reproducción es externa en una bolsita que se llama marsupio, ¿cierto?, y ahí se genera todo el desarrollo embrionario. Y hay otros más raros que se llaman monotremas, que son, por ejemplo, los ornitorrincos, que son unos bichos bien raros, que a pesar de ser mamíferos se reproducen por huevos. Entonces también hay algunas diferencias. Bueno, más adelante lo vamos a ver con más detalle. Ahora solamente, como les decía, a mí me gusta mucho esta área, pero no me quiero meter en la pata de los caballos todavía, porque eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero ¿qué es lo que me interesa ahora que les quede clarito? Que la taxonomía agrupa a los organismos distintos, ¿cierto?, por sus características en común. ¿Y quién da esas características en común? Las características en común las da o las aporta, ¿cierto?, el hecho de que cuando somos embriones, o cuando somos muy chiquititos, ¿cierto?, embriones básicamente, tenemos en sí características morfológicas muy en común y esas características que nos hacen ser lo que somos nos acompañan toda la vida. Y son justamente esas características en común las que nos permiten agrupar a los organismos según las características distintas que estos tengan, agruparlos en ciertos grupos, valga la redundancia, ¿cierto?, que nos permiten estudiarlos un poquito más. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, han aparecido estas cosas que se ven aquí, que tienen un nombre, de hecho, estas cosas que están aquí, que más adelante tendremos clases de esto, se llaman árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos, ah, me equivoqué en el tilde, genéticos, ese no es, los árboles filogenéticos, y aquí me faltó un tilde, los árboles filogenéticos son aquellas, estas estructuras, ¿cierto?, que ustedes ven, en forma de árbol, aquí están evidentemente muy dibujadas, ¿cierto?, uno los dio jamás a ver, a la rápida, pero básicamente nos da, ¿qué nos da cuenta esto? Lo mismo que antes, independiente del organismo que sea, fíjense, todos comparten un antepasado en común, ¿se fijan? Entonces, yo puedo tomar una estrella de mar, puedo tomar un pescado, puedo tomar un anélido, puedo tomar un insecto, puedo tomar un arácnido, lo que sea, y claro, son muy distintos, pero todos comparten un ancestro en común, ¿se fijan? Eso es lo interesante, ¿cierto?, de la taxonomía, que nos permite reafirmar que realmente todos los organismos, independiente de su forma, de su color, de su tamaño, de sus características, todas, todos, me disculpen, comparten un antepasado en común. Ahora, esto yo te lo estoy mostrando con animales, pero pasa exactamente lo mismo con las plantas, pasa exactamente lo mismo con los hongos, pasa exactamente lo mismo con las bacterias, exactamente lo mismo. Yo puedo tomar cualquier organismo, que puede ser muy distinto a otro, pero todos finalmente comparten un mismo antepasado en común. ¿Queda clara la idea de la taxonomía? Perdóneme que esté comiendo, me estoy comiendo un pancito. ¿No había tomado el desayuno? Ok. Bueno. Ok. Crean sí como la gente, por favor. Bueno. Ok. Otra evidencia evolutiva, bien importante, es la biogeografía. La biogeografía, como dice ahí, es un estudio de la distribución geográfica de la especie. ¿Qué es lo interesante de esto? Que resulta que hoy en día, los organismos que uno ve, ¿cierto? Uno dice ya, estos organismos están aquí en Chile, estos organismos están allá en África, estos organismos están aquí en el sur de Chile, estos organismos están en el norte. Hay una distribución de los organismos. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y esa distribución siempre ha sido así? ¿Desde siempre ha sido así? Y cuando se empezaron a hacer esas preguntas, se llegaron a la sorpresa de que no, de que la distribución de los organismos no siempre es igual. Y evolutivamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y por una razón súper sencilla, aunque no lo crean, ¿cierto? Es una razón muy, muy sencilla, y esto yo creo que lo vieron, bueno, yo en su momento, cuando yo era estudiante hace muchos años atrás, ¿cuánto se llama esto? Yo lo veía en historia, pero no sé si ustedes ahora actualmente, con el currículum de historia, que no cacho, no sé si se verá ahí todavía. Ustedes saben, y les pregunto, ¿cómo se llamaba la Tierra? ¿Cuál era el nombre que tenía esta distribución de la Tierra en donde todos los continentes estaban pegados formando uno solo? ¿Se acuerdan del nombre que esta estructura de la Tierra, que estaba formando un solo gran continente tenía? ¿Lo saben? ¿Sí? ¿No? Para, si no, decirle el nombre. ¿Y ahí cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? El Pangea. Exactamente, ¿cierto? Esa estructura, muy bien, esa estructura, esta forma, ¿cierto? De Daniel, dígame. Levanta la mano. Dígame, Daniel. Ya sea por micrófono, por chat, como sea. Bueno, esta estructura se llama Pangea. ¿Ya? El Pangea. Y el Pangea tiene una característica bien interesante. Ah, se equivocó. Ya, ok. El Pangea tiene una característica bien interesante. El Pangea es esta forma, ¿cierto? Que tenía la Tierra hace muchos millones de años atrás, en la cual, lo que hoy en día son los continentes, estaban todos pegados, formando una sola gran masa de tierra, que le llamaron Pangea. Entonces, piensen, los organismos de esos años, que vivían en el Pangea, no tenían problema de estar aquí, y de, en un tiempo más, estar aquí. Porque entre medio no había ningún mar que cruzar, ni nada por el estilo. Porque estaba todo pegado. ¿Se fijan? Entonces, yo podía estar aquí, y en otro día podía estar acá, y en otro momento podía estar acá, y podía recorrer el mundo, si quisiera, atravesando una sola gran capa de tierra, ¿cierto? Sin necesidad de cruzar el mar, como lo debemos que hacer hoy día, porque hoy en día está todo separado. ¿Cierto? Entonces, claro, en esos momentos era súper sencillo, entonces, prácticamente, la distribución de los organismos, ya sea organismos animales, y organismos vegetales, era bien homogénea. ¿A qué me refiero con que sea homogénea? A que básicamente había casi lo mismo por todos lados. Porque era sencillo, o sea, no sé, si un organismo estaba aquí, era fácil estar en otro lado, era fácil estar más allá, ¿cierto? Porque estaba todo pegado, era cosa de caminar, harto, pero era cosa de caminar bastante, ¿cierto? Pero no había tanta dificultad en pasar de un lado a otro. Pero luego, vino un proceso, en el cual este Pangea se rompió, y cuando ese Pangea se rompió, primero se formaron dos grandes continentes, que dudo que conozcan sus nombres, que son Laurasia, Laurasia, y el otro se llama Goduana, como el grupo, el grupo de música, el Goduana, ¿ya? Cuando ese Pangea se rompió, ¿cierto? Se formaron estos dos, estos dos grandes continentes, ¿cierto? Que son Laurasia y Goduana. Y después de tener a Laurasia y Goduana, obviamente Laurasia y Goduana se rompieron, nuevamente, y formaron los continentes que hoy en día conocen. Entonces, la parte más Goduanica, ¿sí? Es lo que formó Sudamérica, y la parte más de abajo, ¿ya? Sudamérica, África, esa es la parte más Goduanica. Y la parte más Laurásica, es lo que formó lo de más arriba, ¿sí? América del Norte, Europa, esas partes fueron más Laurásicas, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Cuando se rompieron, ya sea Laurasia y Goduana, formaron los continentes que hoy en día conocemos. Y evidentemente, esos continentes se separaron, ¿cierto? Y apareció el mar entre medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que lo que ustedes tienen que pensar, es que los organismos que vivían acá, cuando se empezaron a romper los continentes, y a formar, o sea, a romper este gran continente, y a formar los continentes que hoy en día conocemos, de repente, en este ir y venir, de repente quedaron aquí organismos, y ya no podían llegar allá, porque ahora estaba el mar entre medio. Había organismos que quedaron aquí, y ya no podían devolverse, porque entre medio estaba el mar, y así, se empezaron a aislar las poblaciones. Y ya, organismos que empezaron a quedar en un lado, ya no podían devolverse al otro lado, porque ahora habían kilómetros y kilómetros de mar que cruzar, para poder llegar a donde estaba antes. Entonces, las poblaciones como tal, se empezaron a aislar. Entonces, cuando las poblaciones se empezaron a aislar, cuando las poblaciones como tal de los organismos se empezaron a aislar, se empezaron a formar nuevas especies, pero ahora, en lugares específicos. O sea, por ejemplo, los organismos que quedaron solo en Sudamérica, se empezaron a quedar aquí, y a adaptarse a las condiciones que habían aquí, en Sudamérica, y empezaron a formar nuevas especies aquí en Sudamérica, absolutamente distintas de las que se formaron en África, y absolutamente distintas de las que se formaron en India, y en la Australia, y en la Antártida, y en todos lados. Cada uno fue un proceso absolutamente independiente del otro. ¿Qué no le pasa? Que resulta que pocos años antes, ¿cierto? O sea, pocos años, hace pocos años me refiero, había gente, por ejemplo, que empezaba a estudiar, por ejemplo, yo conozco a un señor, que es un botánico, que estaba estudiando una planta, aquí en Chile. Entonces, se llevó la sorpresa, y decía, oh, mira, esta plantita aquí en Chile, es de Chile, y uno le dice cuando algo es de Chile, o algo, oh, en realidad, no que sea solo de Chile, sino que, si es algo solo de ese lugar, y que no existe en ninguna otra parte del mundo, uno les dice endémicos. Entonces, por ejemplo, esa plantita, decía ese profesor, es endémica de Chile, porque hay aquí nomás, y en ningún otro lado. Y resulta, que se llevó la sorpresa, de que otro grupo científico, que eran de África, si ustedes miran un globo terráqueo, África está como al frente de, de cuánto se llamaba, de Sudamérica, pero por el otro lado, ¿cierto? Encontraron la misma planta en África. Entonces, ¿y cómo llegó allá? Claro, fíjense, Sudamérica y África, estaban pegadas. Entonces, como estaban pegadas, claro, pues la dispersión de semillas, probablemente, de esta planta, era súper sencilla, de moverse de un lado para otro. Pero cuando África y Sudamérica, se separaron, esta planta quedó aquí, y la otra planta, que era la misma especie, de la otra que quedó acá, se separaron. ¿Se fijan? Entonces, claro, por cosas de condiciones ambientales, y cosas como son más o menos similares entre África y Sudamérica, no hubo grandes cambios entre estas dos especies de plantas, que en realidad son la misma. Por eso, se encontraron ciertas plantas aquí, y también plantas acá. Entonces, ¿cómo explicábamos eso? Simplemente por biogeografía. Que alguna vez, los organismos tuvieron una cierta distribución, y debido a que la Tierra, cierto, ha ido cambiando, la morfología de la Tierra también ha ido cambiando, estos organismos se han ido separando, se han ido aislando en los distintos continentes o formaciones que se han, valga la redundancia, formado a lo largo del tiempo, y se han empezado a generar nuevas especies en estos nuevos lugares o nuevos nichos donde llegan estos organismos. Todo esto de la biogeografía está explicado por una teoría que se llama la teoría tectónica de placa, y también está explicado, en realidad está explicado por dos teorías. Por una teoría que se llama, teorías que son dos, que es una que se llama la deriva continental, la teoría de la deriva continental, un minuto, la teoría de la deriva continental, y la otra se llama teoría tectónica de placa. La teoría tectónica de placas y la teoría de la deriva continental nos tratan de explicar cómo ocurrió la formación de la Tierra que hoy conocemos, o sea, cómo se separaron los continentes, cómo llegó a América donde está ahora, cómo llegó a África donde está ahora, eso nos trata de explicar. Y la biogeografía se apoya de ellos, o sea, la biogeografía, ¿cierto?, se apoya de estas teorías, de las dos, para poder también entender cómo las distribuciones de los organismos también cambiaron mientras también cambiaba la forma de la Tierra. Ahora, algo bien interesante es que la Tierra que hoy conocemos, o sea, América donde está, África donde está, y todo lo demás, no quiere decir que sea la Tierra que va a ser en mil años más, va a ser igual. Recuerden que la tectónica de placa, recuerden algo súper sencillo, recuerden que cada continente está flotando adentro de de un, de algo que es como la parte interna de la Tierra, ¿cierto?, y pasa que si está flotando ahí, quiere decir que eso se puede mover, y de hecho se mueve, y eso está comprobado. Entonces, claramente, la Tierra que hoy conocemos, ¿cierto?, de seguro no va a ser la misma Tierra que conozcan nuestros hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nosotros, ¿cierto?, porque es muy probable que estos continentes, tomen una nueva distribución, ¿quién sabe si alguno de los continentes se quiebra, se fracciona y forma otro más? ¿Se fijan? Hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, la biogeografía nos indica, ¿cierto?, cómo estos continentes, ¿cierto?, han ido cambiando en su forma, en su distribución, y también, gracias a eso, cómo los organismos que viven sobre estos continentes también sufren ese movimiento, ¿cierto?, y van generando distribuciones geográficas distintas. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a la biogeografía? ¿Preguntas? Ok. Ok. Muchas gracias. Bien. Ya, ok, gracias. Sigamos entonces. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, ¿las alas de las abejas y las alas de un gorrión son un ejemplo de estructuras? ¿Qué son? ¿Análogas o homólogas? ¿Cuál es la alternativa correcta? Piensen, ¿qué hacen las alas de la abeja y qué hacen las alas de un gorrión? Los gorriones son un ave, las abejas son un insecto. ¿Cuál es la alternativa correcta? Exactamente, ¿cierto? Son análogas, perfecto, son muy bien, súper, son análogas. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Ya sabemos que no puede ser ni la B, ni la C, ni la D. Puede ser la A o la E. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? Ya sabemos que, no pueden ser homólogas, entonces, ni la B, ni la C, ni la D son. O puede ser la A, o puede ser la E. ¿Cuál es? La E. Efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque presentan la misma función, pero tienen un origen evolutivo absolutamente diferente. Muy bien, muy bien. ¿Se fijan? Esas son las preguntas que voy a hacer. No tiene más gracia, ¿cierto? Que esto que les estoy mostrando, ¿cierto? Que no es tan complicado. Ya. Entonces, resumiendo, ¿qué cosas? Y esta lámina que les voy a mostrar, se la tienen que grabar, pero prácticamente como un tatuaje, ¿ya? Así se la tienen que saber muy bien. ¿Qué factores son los que afectan al proceso evolutivo? O sea, ¿qué cosas hacen que la evolución exista? ¿Sí? La evolución, ¿cierto? El proceso evolutivo está afectado por la selección natural, que ya hablamos la semana pasada, que sabemos simplemente que la selección natural es el proceso de sobrevivencia y de reproducción de los organismos más aptos al ambiente. ¿Sorto? Esa era la selección natural. Recuerden el ejemplo que les mostré de los ratoncitos plomos con los ratoncitos blancos en un contexto plomo, en un ambiente plomo. Unos organismos eran más aptos que los otros, entonces, esos organismos más aptos tienen mayores probabilidades de reproducirse y de sobrevivir. ¿Sí? Otra característica que también genera evolución son las mutaciones, porque acuérdense que las mutaciones generan variabilidad ¿Ya? Eso no se les olvide. Las mutaciones, acuérdense de la teoría neodarwinista, las mutaciones generan variabilidad y acuérdense que esa variabilidad es la que sustenta a la selección natural, porque acuérdense que los organismos en una población todos son distintos. Miren el primero medio del Salvatierra 2020. ¿Cómo en el primero medio son todos iguales? No, son todos distintos. En altura, en tamaño, o sea, perdón, en altura, a lo mejor en su contextura, bueno, si son hombres o mujeres, ¿cierto? En fin, distintas características, son todos distintos. Esa es la variabilidad y esa variabilidad la da las mutaciones en las poblaciones. ¿Qué más genera evolución? Bueno, dos factores que todavía no vamos a ver, que los vamos a ver más adelante. Uno es la deriva génica y el otro es el flujo génico. Todos estos factores, el que está en rosado y el que está en azul, celeste, no sé qué color es este, son factores que vamos a ver, pero vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y perdóname el perro que está ladrando, pero bueno, no lo puedo sacar de aquí. Ya, la deriva génica, ¿sí? Como característica, ¿qué es la deriva génica? Como dicen ahí, cambios aleatorios en la frecuencia de alelos de la población. ¿Qué significa esto en español? Significa que hay cambios en la frecuencia de los genes, en qué genes están en la población más representados versus otros. Pero esos cambios son aleatorios. ¿A qué se refiere con que sean aleatorios? A que no se seleccionan. A que aquí no se selecciona el mejor. Aquí es a la suerte. El que esté mejor, y bueno, ahí lo vamos a ver más adelante cuando tengamos una clase de deriva génica, ahí se van a dar cuenta qué significa evolucionar por suerte. ¿Qué es la evolución por deriva génica? Que los organismos que tienen buena suerte, así de sencillo, los organismos que tienen buena suerte son los que logran dejar descendencia cuando ocurre cierta deriva génica en una población. Y lo otro es el flujo génico, y el flujo génico está principalmente formado o se da principalmente gracias a las migraciones de los organismos. O sea, moverse de una población a otra, migrar, también genera evolución. Entonces, todos estos cambios, la selección natural por un lado, las mutaciones, la deriva génica y el flujo génico, todo eso causa evolución. Si ustedes se fijan, solamente hemos visto la selección natural y en parte las mutaciones, porque yo les dije que generaban variabilidad. No, mientras tanto en detalle las mutaciones, ahora, porque para que me entiendan de las mutaciones, de partida tendrían que estar en el segundo medio, porque en el segundo medio uno ve genética. Entonces, en genética, uno ahí entiende por qué ocurren las mutaciones y qué son y todo lo demás. Entonces, lo que yo voy a hacer más adelante, que yo les voy a explicar así, como a grandes rasgos qué son las cosas de genética que usted tiene que cachar de esto para poder entender la evolución. ¿Ya? Entonces, le saca pantallazo, lo copia, le saca foto, lo que sea, pero esto tiene que quedar muy clarito en su cabecita. ¿Ya? Entonces, selección natural, mutaciones, flujo génico y deriva génica son los factores que generan evolución. ¿Ya? Los principales factores que generan evolución. Y no hay más, son los cuatro grandes factores que generan evolución. Por lo menos que están comprobados hasta el día de atrás. Lo interesante es que todo esto está comprobado. Todo esto se sabe que es así. Esto no es una idea del profe Simón que porque le gusta la evolución se los quiero mostrar. No, esto es una cosa que está comprobada. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esta característica en general? No se preocupen todavía de lo que es la deriva ni el flujo porque eso lo vamos a ver más adelante con una clase específica de deriva y de flujo. Así que ahí lo van a entender mucho mejor. Ahora, lo único que me interesa es el concepto. ¿Qué es la deriva? Cambios aleatorios de la frecuencia de los genes de una población y que el flujo es básicamente producido por las migraciones entre organismos dentro de distintas poblaciones. Con eso me conformo por ahora. Después, más adelante, cuando hablemos específicamente de qué es el flujo y qué es la deriva, ahí va a ser más en detalle lo que vamos a conversar de cada uno. Bueno, entonces, continuamos adelante. Bueno, ahí son... Bueno, vamos a... Bueno, antes de... O no, acá para el tiro. Fíjense, dice, el siguiente esquema representa una muestra de cambios de una frecuencia alélica o sea, de cambios en la frecuencia de genes de una población de escarabajos que viven en una zona rocosa. Entonces, fíjense que esta población tiene una rocosa, ¿cierto? Una zona rocosa que es ploma y hay escarabajos que son más oscuros. Esa A grande, ché, no me interesa todavía. Solamente miren el color. Hay organismos que son más oscuros y organismos que son más claros, que son blancos. Entonces, si se fijan, X dice, devorado por las aves. Entonces, si se fijan, los organismos blancos se los comen los aves porque de seguro las ven, porque en este contexto, ¿cierto? Los blancos se ven más que los negros. Entonces, las aves se los prefieren comer a ellos. Y fíjense, si yo le doy tiempo a esto, ¿cómo cambia la población? La población ahora aumenta en su número de organismos que son más bien oscuros y disminuye la frecuencia o la generación de organismos más bien claros. Entonces, es como lo mismo que yo les mostraba en el ejemplo de la semana pasada, ¿cierto? Nada más que era con ratones. Entonces, ahora dice, respecto al esquema, ¿qué puedo inferir yo de esto? ¿Qué es lo que yo puedo entender de esto? ¿Cuál es la mejor explicación que yo le puedo dar a esto? ¿Cuál de las alternativas creen ustedes que es la correcta? Lean las alternativas y contesten. ¿Cuál podrá ser la correcta? Bueno, el carácter recesivo, ¿ya? Por si acaso, porque puede que no lo entiendan, el carácter recesivo son las blancas, ¿ya? Ese es el carácter recesivo. Y las que dicen el carácter dominante o los alelos dominantes son las negras, ¿ya? Esa es la diferencia entre un negro. Aquí es ser negro, el dominante, o es el carácter dominante, y ser blanco, en esta población, ¿cierto? Ser blanco tiene un carácter más bien recesivo. Entonces, eso hay. Hay que tenerlo muy clarito y no se les puede olvidar. Entonces, respecto a este esquema, ¿qué podemos inferir? Vamos viendo. Dice, ah, perdón, dice, dice, los organismos que expresan el carácter recesivo, o sea, blanco, en la generación y, son los de mayor éxito reproductivo. Absolutamente falso. ¿Quién? Porque eso se los comen. Entonces, si se los comen, no pueden tener mayor éxito reproductivo. ¿Cierto? Obvio. Si estos organismos se los comen, evidentemente, no tienen éxito reproductivo. No están seleccionados, naturalmente. A eso se refiere. ¿Ya? La B dice, la población de insectos evolucionó producto de una reproducción diferencial inducida por el medio ambiente. ¿Qué significa esto? La población de insectos cambió, evolucionó producto de una reproducción diferencial inducida por el ambiente. Acuérdense que el ambiente, cuando el ambiente generaba cambios, ¿cierto? Los organismos que no estaban bien adaptados, ¿cierto? Se terminaban por extinguir y los organismos mejor adaptados, que en este caso serían los negros, aumentan su generación, ¿cierto? Aumentan su número porque están bien adaptados al medio donde viven. ¿Ya? Entonces, ¿podría ser la B? Podría. Vamos a dejar así como un punto. La C dice, la presión selectiva que ejerce sobre los alelos, ah, no, la presión selectiva se ejerce sobre los alelos dominantes de la generación X. ¿Qué significa eso? Que la presión, la presión selectiva quiere decir que a quién se elige y a quién no, dice, se ejerce sobre los alelos dominantes de la generación X. O sea, en esta generación, la presión de selección se ejerce sobre ellos, sobre los negros versus los blancos. ¿Ya? La D dice, los insectos que expresan el carácter dominante, o sea, los negros, tienen menor éxito reproductivo. Falso. ¿Por qué es falso? Porque tienen, ¿cómo van a tener menor éxito reproductivo si aumentan su número? Es todo lo contrario. Si aumentan su número, lo quiere decir que tienen mayor éxito reproductivo. Entonces, la E dice, la población que se muestra en un equilibrio génico desde la generación X a la generación Y. Falso también. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio. Porque si fuera un equilibrio, la generación Y sería igual a la generación X. Y no es igual. ¿Se fijan que el número cambió? Por lo tanto, la respuesta correcta es B. La población, como dice ahí, de insectos evolucionó producto de una reproducción diferencial inducida por el medio ambiente. ¿Por qué? Por una razón súper sencilla. El medio ambiente aquí es plomo. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes se tienen que dar cuenta. El medio ambiente aquí es plomo. Y si es plomo, ya veo lo chata, por cierto. Si esto es plomo, entonces, ¿qué organismos están bien adaptados a este color? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Qué organismos están bien adaptados a este color? Los negros. Entonces, si los negros están bien adaptados, entonces, ellos tienen mayor éxito reproductivo. Y efectivamente, porque si yo cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumentaron su número. Entonces, ¿qué significa que aumentan su número que tienen mayor éxito reproductivo? Ahora, si yo miro los recesivos aquí o los que tienen el color blanco, los que no están bien adaptados, si yo cuento su número, es 1, 2, 3, 4, 5. Pero todos están tarchados. ¿Por qué? Porque se los comieron las aves. Entonces, si yo miro ahora la generación Y, me doy cuenta de que disminuyeron su número. Entonces, si disminuyeron su número, quiere decir que estos organismos no están seleccionados. ¿Por qué? Porque no están bien adaptados al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que les merece a esos organismos? Lamentablemente, morir. Así de sencillo. Entonces, ¿quién hace que esta población cambie? No lo hacen los pájaros. Esta población cambia debido al ambiente. Acuérdense que siempre el ambiente es el que genera cambios. Si el ambiente cambia, los organismos cambian. Eso no se les puede olvidar. Esa frasecilla que les acabo de decir, si el ambiente cambia, los organismos también cambian. ¿Ya? Entonces, la gente que dijo B, de Barrasen, está muy bien. Esa es la característica. Entonces, si un organismo cambia, entonces, perdón, al revés, si el ambiente cambia, entonces los organismos cambian. Esa idea se les tiene que quedar en su cabecita. ¿Ya? Así como bien grabada y no se les puede olvidar. ¿Sí? Ya. Pues lamentablemente no les puedo mostrar el otro programa porque necesito una cuestión que se llama Java y no lo tengo. O sea, lo bajé, pero aún así no sé por qué razón no lo puedo ocupar. Pero lo voy a solucionar dentro de esto. Ya. Esta pregunta todavía no la vamos a hacer porque para entenderla necesitan entender derivas génicas y como eso todavía no lo hemos visto, no lo vamos a ver. Ya. Ahora vamos a entrar en la última patita de nuestra clase y vamos a ver la selección natural como tal y los tipos de selección natural que existen. ¿Ya? Sabemos que la selección natural es un proceso que lleva, como dice ahí, a diferencia de la sobrevivencia y la reproducción de los organismos. Ya. Esto es súper importante. La selección natural genera que en una población hayan organismos que tienen mayor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir y hay organismos que tengan menor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir. Ejemplos recién vistos. Organismos que... Ambiente que era plomo. Organismos que eran negros tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse porque están bien adaptados. Organismos blancos se ven, entonces como esos organismos blancos se ven, se los comen, entonces tienen menor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Así de sencillo. ¿Ya? Ah, chuta. Chuta, qué lástima, qué lástima. Ya, voy a intentar porque no sé qué le pasa, pero bueno. Entonces, tenemos, como les decía yo, esa es la selección natural que nos genera cierta, distinta, cierta, variabilidad entre organismos que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse y menor variabilidad o menor probabilidad, disculpe, de sobrevivir y reproducirse. Ahora, ¿de quién depende? Y eso por favor anótelo. ¿De quién depende? ¿Quién tiene más probabilidad de sobrevivir y reproducirse? ¿Y quién tiene menor probabilidad de sobrevivir y reproducirse? Del fenotipo. ¿Y qué significa el fenotipo lo que yo veo de los organismos? Por ejemplo, cuando usted se describe, cuando usted se describe y dice, ya, yo tengo el pelo largo, te mido uno setenta, tengo la piel de color claro, tengo los ojos café, tengo miopía y astigmatismo, soy un poco guatón, esas características son lo que uno dice el fenotipo, lo que yo veo de ti. ¿Sí? Eso es el fenotipo, ¿sí? Sus características. ¿Sí? Entonces, todas sus características que ustedes tienen, cada uno tendrá sus características, algunos serán más altos, otros serán más bajos, otros serán más gordos, otros serán más flacos, todas esas características, tendrán los ojos de un color, de otro color, son su fenotipo. Y dependiendo del fenotipo que usted tenga, la selección natural le va a generar mayores o menores probabilidades de que usted pueda sobrevivir y reproducirse, dependiendo, evidentemente, del ambiente. Si usted está bien adaptado al ambiente, si su fenotipo está bien adaptado al ambiente, entonces usted tiene mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Pero si su fenotipo está mal adaptado al ambiente, entonces usted no tiene prácticamente ninguna probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Ejemplo. Ejemplo. Me devuelvo. Para que lo vean. Ejemplo. Ese es el fenotipo de un organismo. Negro. Y ese es el fenotipo de un organismo. Blanco. En este contexto, el fenotipo negro está bien adaptado versus el fenotipo blanco que está mal adaptado. ¿Se fijan, no? Entonces, ¿qué pasa? Que los organismos que tienen el fenotipo negro entonces son seleccionados. Estos organismos son seleccionados naturalmente para aumentar sus probabilidades de sobrevivencia y reproducción. ¿Cómo me lo comprueban? Porque cuando ven otra generación aumenta el número de ellos. Entonces, si aumenta el número de ellos quiere decir que se reprodujeron más y por tanto que sobrevieron. En cambio, estos organismos que son blancos que tienen este otro fenotipo que no está bien adaptado a este ambiente tienden a disminuir su número. ¿Se fijan, no? ¿Y por qué tienden a disminuir su número? Porque no están seleccionados. Porque no tienen tantas probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Por eso disminuyen su número. ¿Se fijan, no? Esa es la característica que tiene la selección natural. Todo depende del fenotipo. Por eso, para algunas características, como por ejemplo para la reproducción, vale la pena ser lindo. para que te pesquen. ¿Se fijan? Esa es la característica. Porque mientras más lindo, mientras más llamativo es uno, más probabilidad de reproducirse uno tiene. Versus un organismo que es feo, que no tiene ninguna gracia, ¿se fijan? Es difícil que lo pesquen. ¿Se fijan, no? Esa es la característica que tiene que tiene en el proceso reproductivo, perdóneme que sea medio así como machista, pero es que no estoy hablando del punto de vista natural, ¿ya? A lo mejor no humano, pero sí natural, para que me lo entiendan. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos básicamente varios tipos de selección natural. La selección natural per se, como tal, que es la selección natural que favorece al fenotipo de mayor adecuación biológica, y ya lo voy a explicar qué significa esto, llevándolo a la adaptación, y esto ustedes tienen que saber una cosita muy importante. Cuando ustedes hablan de la sobrevivencia y la reproducción, y esa característica no se puede olvidar, sobrevivencia y reproducción juntas, eso, para no decir a cada rato sobrevivencia y reproducción, mejor diga adecuación biológica. La sobrevivencia y la reproducción se llama también adecuación biológica. Entonces, los organismos bien adaptados al ambiente tienen mayor adecuación biológica, porque tienen mayor probabilidad de sobrevivencia y reproducción. ¿Se fijan, no? Entonces, los organismos que están bien adaptados al ambiente tienen mayor adecuación biológica. De hecho, la adecuación biológica tiene otro nombre, que es más cortito que vaya. En vez de adecuación biológica, también es válido llamarle eso fitness, el fitness de los organismos. Entonces, desde ahora en adelante el fitness es más que un cereal, ¿cierto? Ahora el fitness también significa sobrevivencia y reproducción, ¿ya? O adecuación biológica, como usted quiera. Entonces, la selección natural va a favorecer al fenotipo que tenga mejor fitness o mejor adecuación biológica. ¿Por qué? Porque ese organismo que tiene mejor fitness o mejor adecuación biológica es aquel que está bien adaptado al ambiente en donde vive. Ahora, hay un tipo de selección natural que se llama selección sexual, que ya más adelante la vamos a ver con más detalle. La selección sexual es un tipo de selección natural, pero simplemente está relacionado con la probabilidad de reproducirse. ¿Y qué organismo va a reproducirse? El más bonito, el que logre llamar la atención de la hembra porque es más bonito, porque canta más bien, porque tiene la cola más grande, porque llama más la atención, porque tiene la melena más grande, en fin. La característica fenotípica que llame mejor la atención de la hembra a ese organismo lo van a elegir y ese organismo va a tener mayores probabilidades de reproducirse con esa hembra que otro que por ejemplo no llame tanto la atención y que no lo pesque nadie. ¿Se fijan, no? Esa es la selección sexual. Y por otro lado, nosotros tenemos otro tipo de selección que no es natural, ojo, que no es natural, y la selección no natural se llama selección artificial. Por eso no es artificial, porque no es natural. En la cual es algo bien interesante. En la selección natural, quien elige al fenotipo que tiene mejor adecuación biológica es el ambiente. En la selección natural, ¿quién es el que elige al fenotipo de mejor adecuación biológica? Es el ambiente. El ambiente es el que elige, porque el ambiente dice, ah, tú estás bien adaptado a mí o no estás bien adaptado a mí. Entonces, es el ambiente el que elige a qué organismo tiene mayor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir. Es el ambiente. Eso es en la selección natural. Pero en el caso de la selección artificial, el ambiente no elige a nadie. ¿Quién elige? Nosotros. Nosotros no me refiero al hombre, al hombre, hombre, sino que a la raza humana, eso me refiero, a la especie humana. El lugar del ambiente. Es el hombre el que elige en vez del ambiente. ¿Y a quién elige? Por ejemplo, a los organismos que tienen ciertas características que a mí me parecen bonitas y yo porque a mí me parecen bonitas, pero no necesariamente que sean las mejores, sino que simplemente porque a mí me parecen bonitas, yo las selecciono. Ejemplo súper sencillo. Y perdónenme si alguien tiene, pero entiendan una cosita y ahora, y con esto quiero empezar a ser crítico y que se den cuenta de que para ser científico uno tiene que ser súper crítico de las cosas que dice. ¿Ya? Y se tiene que ser responsable también de las cosas que dice. Con argumento. ¿Conocen a los perros puh? ¿A esos perros que tienen la nariz así como que les hubieran pegado un portazo en la cara? ¿Conocen, no? Los puh. ¿Sí? Ya. Muy bonito, ¿cierto? Muy tierno, ¿cierto? Súper bonito. Pero ustedes se han dado cuenta, o no sé si han leído tal vez, la cantidad de enfermedades y cosas que pueden tener esos perros porque de partida respiran súper mal justamente por la forma que tienen la cara, ¿cierto? Se pueden enfermar, un montón de cosas que tienen de fallas, de fallas biológicas. Entonces, si nosotros habláramos de selección natural estricta, los puh, qué rato que no deberían existir, se deberían haber extinguidas, pero qué rato. Pero, ¿por qué entonces están vivos? ¿Por qué? ¿Qué los mantiene aquí? La selección artificial. Como son bonitos, como son tiernos, como llaman la atención, el hombre nos selecciona. Entonces, como selecciona esas características que a mí me parecen bonitas, que a mí me parecen las más llamativas, entonces, por esa razón, ¿cierto? Aparecen estos organismos medio extraños, ¿cierto? Que, hablando de selección natural, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir y reproducirse, pero gracias a la selección artificial, sí. ¿Se fijan o no? Porque piensan, piensan en la cuestión, los perros domésticos vienen de los lobos, de ahí vienen, de ahí, parte la línea evolutiva de los perros que uno conoce. Y los puños tienen nada que ver con los lobos, ¿se fijan? Nada, los salchiches, tampoco, ¿se fijan? Entonces, por eso, estas características extrañas, ¿cierto? que aparecen, son simplemente por una selección artificial, porque a mí me pareció interesante esa característica, entonces yo la selecciono y la mantengo artificialmente en la población, pero si yo dejara que fuera la selección natural como tal, créanme que muchos de los organismos que nosotros conocemos que nos parecen súper lindos y súper tiernos, en realidad no existirían, porque no están bien adaptados al ambiente, justamente por el fenotipo que estos tienen. ¿Ya? Bien, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? de lo que estábamos conversando. Bueno, estos grafiquitos, si gustan, a lo mejor no es necesario que los copien ahora, basta con que les saquen una foto. Sí, a lo mejor es medio triste, ¿cierto? lo que les estaba diciendo, pero tienen que aprender a ser críticos, ¿ya? Y darse cuenta de que no todo está bien hecho, ¿se fijan? y darse cuenta de las razones de por qué. ¿Ya? Bueno, la selección natural, a su vez, tiene tres tipos, o sea, la selección natural es una, pero puede actuar de tres maneras distintas. Selección natural disruptiva, selección natural direccional, o selección natural estabilizadora. ¿Ya? No es necesario, o sea, si gustan copiar, o sea, a mí no me interesa que dibujen esto, me interesa la la curva, lo único que me interesa, la curva, esta cuestión de los mariposas es lo mismo, solamente la curva, ¿ya? Fíjense, perdón, la selección natural disruptiva, voy a partir por acá, la selección natural disruptiva es aquella selección natural que afecta a los organismos de el promedio, o sea, fíjense, existe una presión selectiva en contra de los individuos del fenotipo promedio, o sea, por ejemplo, miren, si esto es color, ¿se fijan? Hay organismos que son muy blancos y organismos que son muy oscuros, pero los del promedio tienden a ser celestes, así como que no son ni fun y fa, ¿se fijan, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera altura en la población humana, hay organismos que son muy bajos, organismos que son muy altos, y organismos que miden más o menos el promedio, o sea, lo que medimos casi todos, ¿cierto? Si se fijan, todos tienen esta curva que es así, es así, ¿se fijan, no? Que tienen esa curva así. Esa curva en matemáticas se llama curva gaussiana o curva normal, ese es el nombre que tienen, la curva gaussiana o curva normal, ¿ya? Que cuando ustedes vayan en cuarto medio las van a ver con harto detalle porque ahí se ve estadística y uno va a ver estadística que ocupa mucho las curvas normales. Bueno, pasa que o binomiales que también le llaman distribución binomial. Pasa que cuando yo tengo selección natural disruptiva, esa selección natural disruptiva me va a afectar a los organismos del promedio. Hay una presión de selección en contra de los individuos del promedio. Entonces, esta selección natural en contra de los individuos del fenotipo promedio hace que los organismos del fenotipo promedio prácticamente desaparezcan de la población y se favorecen los individuos de tamaños extremos. O sea, en este caso los organismos más blancos y los organismos más azules o si fuera tamaño serían los organismos más bajos y los organismos más altos. En cambio, los organismos del promedio se ven afectados. ¿Se fijan, o no? Que la curva como tal cambia. Ahora ya la curva no es así, normal, sino que ahora en una selección natural disruptiva la curva tiende a ser así. ¿Sí? Porque los individuos del promedio se ven afectados y los organismos de los extremos se ven beneficiados. Esa es la selección natural disruptiva. Aquella selección que existe una presión de selección en contra de los individuos del promedio y los individuos con mayor adecuación biológica, o sea, los que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia y reproducción son los organismos de los tamaños, o sea, de los fenotipos extremos. Ya sea extremo acá o extremo acá. ¿Se fijan? Esa es la selección natural disruptiva. Afecto a los individuos del tamaño medio o de la característica media y beneficio a los organismos de tamaños o de características extremas. ¿Sí? De características extremas. ¿Sí? Esa es la selección natural disruptiva. Por otro lado, tenemos la selección natural direccional. ¿Ya? Esta es la direccional. La selección natural direccional, que es la que está al medio, es aquella selección natural en la cual existe una presión de selección o presión selectiva en contra de los individuos de un extremo. o sea, yo tengo mi curva normal y por ejemplo yo voy a afectar a los organismos de acá nomás. Entonces la curva va a tender a ser así, porque afecté a todos estos organismos de un extremo y favorecí a los organismos del otro extremo. Puede ser así, o la otra forma es que mi curva normal en vez de afectar a los organismos de acá, afecta a los organismos del otro lado. Entonces afecto a estos y beneficio a estos. Esa es una selección natural direccional. Una presión de selección en contra de los individuos de un extremo, o sea, en contra de los organismos más blancos en este caso y favorezco a los más oscuros o bien, en otro caso, una presión en contra de los organismos más oscuros y favorezco a los más blancos. ¿Se fijan? Esa es la presión de selección en contra de uno de los extremos. Entonces, los individuos en este caso de mayor adecuación biológica, o sea, los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, son los individuos que están en uno de los extremos, ya sea en ese o en el otro. Esa es la selección natural direccional. Esa es la famosa selección natural direccional. Y por último, tenemos a la selección natural estabilizadora. Y la selección natural estabilizadora es la cual existe una presión de selección en contra de los individuos de fenotipos extremos. O sea, mi curva gaussiana, ahora yo la afecto a los individuos extremos, a de los dos extremos. Entonces, como afecta a los individuos de los dos extremos, prácticamente la curva tiende a ser así. ¿Por qué? Porque solamente los individuos de los extremos se ven afectados, en cambio los individuos de el medio o los individuos de promedio se ven beneficiados. Esa es la selección natural estabilizadora, la que afecta a los fenotipos extremos y favorece a los individuos con fenotipo promedio. Entonces, aquí nosotros tenemos los tres tipos de selección natural que existen. Si ustedes se fijan, en estos dibujos mamarrachos raros quizá aquí abajo, se grafica lo que yo necesito que ustedes sepan, que es cómo cambian estas curvas dependiendo de los tipos de selección disruptiva, direccional y estabilizadora. Estas curvas son las que yo necesito que ustedes manejen y qué significan. Eso es una cosa, dibujar la curva es una cosa, pero lo otro es lo que yo les había dicho. Que aquí se disminuyen los individuos de fenotipo intermedio y se favorecen los extremos, que acá se disminuyen los organismos de un extremo y se favorecen los del otro, o al revés, se disminuyen los de un extremo de acá y se favorecen los del otro, y acá se disminuyen o se ven perjudicados los organismos de fenotipo extremo y se ven beneficiados los organismos de fenotipo intermedio. Esos son los tipos de selección natural que existen. Ahí están explicados, si los acabo de explicar, espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda con respecto a los tipos de selección natural existentes? por favor, pregunten si es necesario para yo volverles a explicar. Ok, ahí están entonces los tipos de selección natural existentes. ¿sí? Bien, entonces, ok, está bien, ok, entonces, con esto, ¿cierto?, por así decirlo, cerramos la parte de selección natural, ¿sí?, con esto de los tipos de selección, y vamos a hacer un ejemplo, dice, en una población de insectos hay dos tipos de fenotipos extremos que presentan gran adecuación biológica, mientras que un tercer fenotipo presenta una presión selectiva en su contra. ¿Qué tipo de selección natural se da en esta población? O sea, hay dos fenotipos extremos que presentan gran adecuación biológica, o sea, los fenotipos extremos están favorecidos, mientras que un tercer fenotipo presenta una presión en su contra. ¿Qué tipo de selección es? Si no hay preguntas, quiero saber entonces cuál es el tipo de selección, y que lo sepan bien, evidentemente. ¿Cuál es? Respuesta, por favor, que me la hagan por el chat. Dibujen si gustan. Dice, en una población hay dos fenotipos extremos que presentan gran adecuación biológica. Si hay dos fenotipos extremos, entonces, ese fenotipo extremo, ay, disculpe, me equivoqué, disculpe, entonces, le están diciendo que un fenotipo extremo y el otro fenotipo extremo se encuentran favorecidos, y hay un tercer fenotipo que se encuentra al medio, porque es el único que me falta, porque me dicen que son extremos, entonces, tiene que haber algo al medio, que se encuentra con una presión en su contra. ¿Qué tipo de selección es esta? ¿La que las curvas son así? ¿Qué tipo de selección es? ¿Es estabilizadora? No, ¿verdad? ¿Es direccional? No, ¿verdad? ¿Qué es? Es disruptiva, ¿cierto? Es una selección natural disruptiva. ¿Se explica? Eso, selección natural del tipo disruptiva. Punto. Ahí está, selección natural del tipo disruptiva. Entonces, cosas así son las que yo les voy a preguntar, ¿ya? Bien, bueno, esto todavía no lo vamos a ver. Bueno, ok, entonces, eso por hoy, y no se vayan todavía porque les tengo que dar una información, ¿ya? Ok, eso entonces por hoy.